30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 820 de hoy lunes 17 de enero del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 8 0 9 3 Nuestro número ganador es 8093, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, el número ganador es 8093. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.